¿Cuál es el mensaje de los guapucheros? ¿Cuál es el mensaje de los guapucheros? Pero usted puede hacer cualquier oración Y además tener fe en que todo en la vida se le va dando Y verá que todo se le va dando ¿A qué hora tienen sus programas? Los domingos a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche Y los jueves a las 10 y 50 de la noche por el Canal 1 Un mensaje positivo Recuerden, para cualquier situación que se les presente Siempre con actitud positiva ¡Gracias! ¡Gracias! Un mensaje positivo ¡Gracias!